Un lugar seguro. ¿Solo ibais vosotros en ese tren? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Ciudad Diecisiete! ¿Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos? Yo apreciaba tanto Ciudad Diecisiete que decidí establecer aquí mi administración en la ciudadela amablemente proporcionada con nuestros vecinos. Me enorgullece llamar a Ciudad Diecisiete, mi hogar. Así que, ya hayáis venido para quedar o vayáis de paso hacia lugares desconocidos... ¡Bienvenidos a Ciudad Diecisiete! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡El bloque se mantiene en vivo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Tú, Ciudadano! ¡Ven conmigo! ¡Equipo y Supertección Civil! ¡Informe de Estado! ¡Equipo y Supertección Civil! ¡Informe de Estado! ¡Equipo y Supertección Civil! ¡Informe de Estado! ¡Debe tratarse de un error! ¡Tengo una tarjeta de traslado normal como todo el mundo! ¡Que 처iro! Prima. ¡Aferrativa! ¿Necesito de ayudar con éste? ¡No, está bien! ¡Atrás! ¡Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto! ¡Ahora! Sobre esa cerveza que te debía Soy yo, Gordon Barney, de Black Mesa Siento haberte asustado Tenía que disimular por las cámaras Estoy trabajando en secreto con protección civil No puedo tardar mucho, sospecharán Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos Sí, Barney ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva Perdona, pero... Mira quién está aquí ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me avisarían Sí, y yo también Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect Bueno, Barney ¿Qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar Seguro que sabe cómo traerle Bueno, mientras no se acerque a los controles Todo irá bien Mira, tengo que cortar Ya nos arriesgamos bastante Muy bien Gordon, me alegro de verte Vale, Gordon Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner Jo, tío Justo lo que me temía Entra aquí, Gordon Antes de que me descubran Apila algunas cosas y salta por la ventana Sigue hasta que estés en la explanada Nos vemos luego ¡Gracias! ¡Mirión! ¡Gracias! 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 ¡ nadzieję! Me bajé esa lana. He dicho que la tiras a la basura. Estimado. De acuerdo, puede ser. ¿Qué es lo que se llama? Hay ciudadanos voluntarios para servir al ejército en servicios generales del TEN, posible 10, posible violador P. Ciudadanos, tu pregunta está relacionada con uno de los impulsos biológicos básicos y con las esperanzas y los temores del futuro de la especie. También intuyo unas preguntas no formuladas. ¿Saben nuestros productores qué es lo que más nos conviene? ¿Qué derecho tienen a tomar esta decisión con la actividad? ¿Desactivarán el campo de impresión para que podamos volver a reproducirnos? Quisiera aliviar la ansiedad que subyace a estas preocupaciones antes de intentar contestar a todas las preguntas no les pasamos.